La próxima elección va a ser de voto, de mucho voto pragmático. Mucha gente que vota al Frente, que no es necesariamente de izquierda, que culturalmente se identifica con el Frente Amplio, va a tener que elegir entre ser gobernado en el próximo periodo por sectores de la izquierda que no tienen punto medio, que están muy vinculados a la dirigencia sindical y a los sectores duros de la izquierda, o defender lo que han conquistado en lo material y en lo inmaterial, que muchos se han conquistado en este periodo, votando la opción de la coalición. Hoy el país sigue teniendo muchos partidos, pero tiene dos bloques. No hay terceras vías. Estás en este bloque o estás en este. Y si te salís de un bloque, terminás apoyando al otro. Los dos bloques son bien diferentes. Yo creo que va a haber mucha gente que, queriendo quizás votar una opción progresista de izquierda, sienta que está más seguro, que el país está más estable, que el destino es más claro, si acompaña la continuidad de lo que la coalición viene haciendo. Y entonces creo que hay que construir pistas de aterrizaje cómodas, buenas excusas para que gente de izquierda pueda decir ¿y a quién votaste? ¿A los blancos? ¿A los blancos? Sí, pero a fulano. Mirá que ahí me siento cómodo. O no tenés cosas para decir. Yo creo que hay que construir como el frente las construye para los desencantados nuestros. Gracias, José. Gracias.